Hoy gente te voy a enseñar y demostrar los mejores 3 de ajustes de StumbleGuides Que si los usas correctamente vas a mejorar en cuestión de minutos tu juego Y vas a poder ganar muchísimas más partidas que ahora en StumbleGuides Así que espero que te guste este vídeo, que te suscribas al canal Porque empezamos con el vídeo Bueno gente pasamos ya con el vídeo donde os voy a dar las 3 mejores opciones de ajustes Para mejorar de una forma muy rápida el StumbleGuide Ya que en cada juego tenemos diferentes ajustes para modelar a nuestra forma Ya sea como en Fortnite donde tenemos por ejemplo 100 ajustes diferentes En cualquier shooter donde tenemos el tema de la sensibilidad Y como en StumbleGuide donde tenemos unos ajustes que si los usamos correctamente Podremos mejorar una auténtica barbaridad Así que si nos vamos a StumbleGuide y nos dirigimos al apartado de los ajustes Y para empezar estaréis viendo que yo tengo estos ajustes ya que al grabar pues el juego se ve más bonito y todo eso Pero bueno si queréis mejorar vuestro juego en StumbleGuide y que el juego os vaya fluido y todo Estad muy atentos Para empezar si nos vamos al apartado de controles y le damos a personalizar Un consejo que utiliza los mejores jugadores actualmente en StumbleGuide Es que usan un tamaño pequeño de los botones de movimiento Ya que esto te va a hacer incrementar la velocidad de tus movimientos en un 50% más rápido Que los demás jugadores de StumbleGuide Básicamente lo pones un poco más de la mitad y ya te va a ir bien Así que te recomiendo que te copies estos ajustes que te estoy enseñando en este vídeo Que te pongas un tamaño más pequeño de los botones del juego Para básicamente incrementar la velocidad de tus movimientos en StumbleGuide Así que bueno es muy importante chicos este consejo Y si eres una persona que no quiere desconcentrarse por nada Tendrás que bajar el sonido de la música y del volumen Ya que esto te puede desconcentrar en momentos cruciales de la partida Y si quieres llegar a ser un pro en StumbleGuide y estar al 100% concentrado Siempre tendrás que hacerme caso Ya que básicamente si tienes el volumen en alto Imaginaos que quedáis en 1 vs 1 al final de la partida Pues básicamente el volumen o la música te puede llegar a desconcentrar Así que te recomiendo que bajes del sonido, de la música y del volumen del juego Y si seguimos bajando y nos vamos al apartado de shadows o sombras Para que el juego te vaya lo más fluido posible Tendrás que ponerte esto low, en bajo básicamente en la traducción Ya que cuanto más bajo esté, como os acabo de decir Más fluido te va a ir el juego Y vas a ir con más fluidez que los demás jugadores que tengan las sombras en alto Así que aquí todo cuenta Si quieres tener una ligera ventaja que los demás jugadores de StumbleGuide de la partida Tendrás que ponerte las sombras en bajo También se recomienda tener una resolución más baja del 90% Aunque el juego se vea más mal Ganarás esa fluidez de FPS más que los otros jugadores de la partida Y eso para el final de la partida O para superar rondas importantes de StumbleGuide Te va a venir bastante bien Y otra cosa bastante importante Es ponerse los controles en estáticos Ya que es habitual que cuando nos ponemos nerviosos en StumbleGuide Los justics se pongan a moverse solos Y esto nos llega a hacer perder la partida E incluso llegarnos a ponernos más nerviosos de lo que estábamos Así que te recomiendo ponerte los controles en estáticos Para ganar más velocidad Ya que si te llegas a poner más nervioso en StumbleGuide Tranquilos que no se van a mover solos Y esto te puede llegar a calmar al final de la partida un poco más Así que te recomiendo ponerte los controles en estáticos Así que bueno gente Como el vídeo siempre se acaba quedando un poco corto Vamos a hacerlo de siempre Vamos a tirar de la ruleta gratis de StumbleGuide Y a ver que me toca chicos Ya que sinceramente quiero que me toque algún día Haciendo este reto en mis vídeos Alguna skin especial o legendaria Por ejemplo ahora nos toca una ficha de StumbleGuide Y le damos chicos con la segunda tirada Y a ver que nos toca Por favor solamente pido una skin Aunque sea una skin épica Gemas por favor no que ya tengo perfecto Cada día chicos me tocan cosas más malas Es increíble Así que bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado este vídeo Y este vídeo se va a quedar un poco más corto del habitual Pero bueno gente espero que os guste este vídeo Que te lo hayas pasado bastante bien Y espero que dejes tu like Y espero que te suscribas al canal Así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo de StumbleGuide Un saludo y adiós ¡Suscríbete al canal!